No cabe la menor duda de que uno de los lugares a los que se les debe tener más respeto y al mismo tiempo mucho temor es el océano, pues la inmensidad y la ferocidad de este superan incluso a los más capacitados marineros, buzos o pescadores. Y en ocasiones, todos los secretos que ya guardan se han presentado ante estas personas, vendándoles una anécdota completamente escalofriante. Es por eso que el día de hoy, les presentaré 4 experiencias aterradoras de marineros. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy, les habla su amigo Maskedman y aquí, comenzamos. El océano es un sitio muy vasto, que parece estar vacío a simple vista. Muchas personas no logran comprender esto, preguntando en muchas ocasiones cómo es posible que un avión se pueda perder en el mar. Me di cuenta de esto de una forma bastante tétrica hace un par de años, mientras me encontraba navegando en mi bote, en la zona sur del océano Pacífico. Habíamos estado evitando cautelosamente las grandes tormentas, las cuales sabíamos que se encontraban por todos lados, aunque éstas estuvieran fuera de nuestra vista. Así que, a pesar de que la zona a nuestro alrededor estaba tranquila, yo me encontraba vigilando hacia todas direcciones, buscando algún peligro. Fue entonces cuando noté algo a la distancia, que se mecía suavemente con las olas. Era extraño, pues a la distancia que nos encontrábamos de tierra, no es usual ver objetos flotando por ahí. A medida que nos acercábamos, identifiqué lo que era claramente una balsa improvisada, hecha de bambú atado, con un mástil a presión y un enfriador vacío, amarrado a la cubierta. No había ni una sola alma cerca. Para empezar, las posibilidades de cruzarme con una balsa en esa zona del mar ya son bastante pequeñas, pero pensar sobre la persona que en algún momento navegó en esa balsa, pensar en la razón por la que lo hizo y el destino que tuvo, eso fue lo que realmente me aterró. Esto ocurrió a mediados de los años 80, y debido a la tecnología que se tenía en la época para pronosticar el clima, era muy difícil saber con certeza si salir a navegar era realmente seguro o no. Así que junto a otros 7 hombres, me topé con una tormenta tropical a bordo de un bote de tamaño mediano. Los vientos eran bastante potentes, podría jurar que incluso estaba casi a nada de convertirse en un huracán débil. Afortunadamente, uno de los hombres a bordo que tenía bastante experiencia en el mar, se percató de lo que iba a suceder minutos antes, y comenzamos a prepararnos para la tormenta. Creo que sinceramente, si no fuera por eso habríamos muerto aquel día. Aún así, en medio del caos pensé que iba a morir en un par de ocasiones, y durante los 15 largos minutos que duró la tormenta, nuestra visibilidad era nula, el agua caía formando cortinas gigantescas por todos lados, y eso fue bastante espeluznante. Pero finalmente pasó, y todos salimos de una sola pieza. Esto sucedió alrededor de las 3 de la tarde, así que aunque todavía había algo en las nubes, la iluminación post-tormenta era tan buena, que podíamos ver claramente hacia todas direcciones. Si ustedes están familiarizados con el mar, sabrán que en este tipo de tormentas, particularmente en profundidades más superficiales, cerca de las masas de tierra, muchas cosas son arrastradas a superficie desde el fondo del mar. Así que nos encontrábamos todos trabajando, revisando los daños, entre otras cosas, cuando de pronto, a unos 5 o 6 metros de distancia de estribor, veo que algo nada hacia la superficie, rompe la superficie, nos observa, parpadea con sus extraños y pesados párpados, y finalmente se sumerge de vuelta al mar. Es difícil de explicar, pero era como un hombre delgado, con una forma humanoide, brazos articulados como los de una persona, y una cabeza que se veía humana, pero su piel, estaba cubierta de escamas como las de una serpiente. Algo que creo relevante decirles, es que yo no me encontraba drogado, alcoholizado ni herido, mis sentidos estaban óptimos, pues la tormenta me había hecho sentir adrenalina, y me mantuvo bastante alerta. Además, en aquel momento tenía más de 6 años de experiencia navegando, y ya en ese tiempo, había visto suficientes criaturas marinas como para poder saber diferenciar algo que claramente no pertenecía a una especie conocida. Es decir, no soy la clase de sujeto que confundiría algas marinas con un monstruo del mar. Inmediatamente y en silencio tomé la decisión de no decir absolutamente nada, pues, ¿qué podría decir en esos momentos? Acabo de ver una criatura extraña, por favor créanme. No, los hombres en aquel bote eran ingenieros, mecánicos y profesionales, no estaba dispuesto a arriesgar mi reputación por algo así. Pero justo en ese momento, mientras yo intentaba procesar lo que acababa de ver, el capitán que tenía al menos 30 años de experiencia en el mar, se puso de pie y nos dijo a todos, acabo de ver una cosa café que salió a la superficie. Parecía un hombre lagarto o algo similar, parpadeó con sus enormes ojos y entonces volvió a sumergirse. Sí, yo también lo vi, le respondí. Nadie más dijo haber visto algo. Después de eso, las cosas fueron un poco incómodas, navegamos a puerto más tarde ese día y jamás volvimos a tocar el tema. Mi hermano y yo decidimos ir a un pequeño viaje en bote, ambos somos militares, así que no nos frecuentamos muy seguido. Después de estar un par de horas en el mar, decidimos acampar en una pequeña isla que tenía una cantidad decente de árboles y se veía bastante agradable decir verdad. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuchamos un bote que se dirigía hacia nosotros. Ya para ese punto la fogata se había apagado, pero todavía eran visibles las brasas ardientes. Nos pareció bastante extraño que alguien viniera hacia donde estábamos, pues se trata de un área remota, así que tomamos nuestras armas y sigilosamente fuimos hacia la línea de árboles, es decir, donde comenzaba el pequeño bosque. Un tipo de aspecto sucio comenzó a hurgar en nuestras cosas y entonces empezó a caminar hacia nuestro bote con una soga. Yo decidí confrontarlo y mi hermano se quedó atrás vigilando. Para alertar a este tipo de mi presencia, bombé mi escopeta y le grité, preguntándole qué carajo estaba haciendo en nuestro campamento, pero antes de que este tipo pudiera responder algo, escuché la voz de otra persona, alguien que se encontraba escondido en la oscuridad. Este otro tipo me gritó que soltara mi arma o me iba a asesinar. Antes de poder reaccionar, mi hermano abrió fuego hacia el segundo tipo y yo disparé hacia el primero. Regresé hacia donde se encontraba mi hermano y él me preguntó si yo estaba bien, a lo que le respondí que sí, pero que no entendía qué diablos había pasado o la razón por la cual estos hombres nos habían seguido hasta ahí. Con la intención de evitar que un tercer extraño nos siguiera, mi hermano y yo tomamos nuestras cosas, hicimos una revisión de perímetro y hundimos el bote de los ahora muertos asaltantes. Al llegar a la costa, contactamos inmediatamente a la policía estatal y les relatamos todo lo que sucedió. Ellos nos detuvieron por un rato hasta que nuestra historia pudiera ser aclarada y después nos liberaron. No hubo ningún cargo, pues estos tipos tenían un historial criminal de asalto y habían herido de un disparo a otra persona meses atrás. Estoy muy agradecido de que hayamos decidido ir juntos, pues de otra forma, si uno solo de nosotros se hubiera aventurado, probablemente ese hubiera muerto esa noche. He estado en la marina durante casi una década y actualmente me encuentro en mi tercer despliegue en el Pacífico Occidental. Yo trabajo con equipo de comunicaciones y paso la mayor parte del tiempo escaneando diferentes frecuencias para ver con qué me puedo topar. Hace unos años nos encontrábamos cerca de la costa de las Filipinas cuando el navío perdió toda la energía eléctrica. Las luces, las máquinas, todo de pronto se sumió en un silencio total. No quisiera decir que esto sucede frecuentemente, pero durante mi carrera me ha sucedido tantas veces que ya no me molesta tanto como creo que debería. Así que en aquel momento la energía se fue, las luces de emergencia se encendieron y los ingenieros intentaron traer de vuelta la electricidad. La reserva de emergencia para comunicaciones me ayudó a poder seguir con mi trabajo, así que yo seguí revisando frecuencias. Mi receptor de pronto captó algo. Era el sonido más horripilante y siniestro que jamás había escuchado en mi vida. Ya para ese punto, había escuchado todo tipo de interferencias y estaba seguro de que estos ruidos no eran algo así. Los sonidos eran primitivos, estoy seguro que no eran humanos. Era como algo gigantesco que estaba expresándose, pero yo no podía comprenderlo. Realmente no estaba asustado de lo que producía el sonido. Supongo que de la misma manera en la que un organismo unicelular no se asusta ante la presencia de un ser humano. Ese sonido me hizo sentir muy, muy pequeño. La verdad no pude explicarlo muy bien porque jamás he escuchado algo que se asemeje a ese ruido. Sentí que pasaron horas mientras yo me quedaba sentado escuchando esos sonidos que se arrastraban debajo de mi piel. Aunque no sé, quizá era alguien que estaba transmitiendo sonidos extraños como una broma para joder a quien nos captara y quizá la pérdida de energía en esos momentos hizo que la situación me pareciera mucho más extraña de lo que realmente era. ¿Qué te parecieron estas experiencias? ¿Tú has vivido algo similar o conoces a alguien que sí? Te invito a dejar tu respuesta en la caja de comentarios. También recuerda que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales oficiales para mantener un contacto más directo con nosotros, enterarte sobre anuncios del canal, dinámicas con el público y mucho más. Te dejaré enlaces directos aquí abajo en la descripción. No olvides compartir el video si te gustó, así como suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de nuestro nuevo contenido. Puedes hacerlo de forma muy sencilla dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla. Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Maskedman. Hasta la próxima.